Hoy no, la misma historia siempre se repite una y otra vez Y yo no sé por qué Siempre pasa lo mismo Tú me bloqueas el teléfono una y otra vez Y yo no sé por qué, explícame ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando las mujeres se pelean De las redes sociales te bloquean ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando las mujeres se pelean De las redes sociales te bloquean ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo no sé lo que sucede cada vez que nos peleamos De las redes me bloquean Dime por qué Tú que sacas un cuento que te sigo mintiendo Pero mi carro se poncho otra vez Sé que no es fácil, tampoco difícil Que soy un loco, baby, lo sé Te pones intensa, pa' la otra piensa Pa' que no me vuelvas a bloquear otra vez Pero que no te asombre si en la red de ella se cambia el nombre Y en Instagram no responde cuando le escribes una y otra vez Pero que no te asombre si en la red de ella se cambia el nombre Y en Instagram no responde cuando le escribes una y otra vez ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando las mujeres se pelean De las redes sociales te bloquean ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo que ame si te gusta Lo que ame Ignórame si tú quieres Porque eres tan celosa Te pones brava por cualquier cosa Tú no te aflojas ni con una rosa No tu vida es punto y final Mami no te caes en la red de ella se cambia el nombre Y en Instagram no responde cuando le escribes una y otra vez Pero que no te asombre si en la red de ella se cambia el nombre Y en Instagram no responde cuando le escribes una y otra vez ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando las mujeres se pelean De las redes sociales te bloquean ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando las mujeres se pelean De las redes sociales te bloquean ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no me importa que me ignores Yo tengo un pute sed ¿Por qué será? Putiti Yo te lo dije ¿Por qué será? Yo te la partí Gente de zona para ti ¿Por qué será? ¿Por qué será?